Buenas tardes, y de nuevo, y muchas gracias. La verdad no me canso de agradecer la presencia de ustedes. Hemos escuchado con muchísima atención todas las participaciones, las ponencias muy importantes que hemos escuchado aquí esta mañana. Las preguntas de todos los participantes realmente emocionan ver, escuchar cómo existe en ustedes y en los que vienen. El deseo de conocer cada vez más, de participar cada vez más, pero sobre todo la inquietud y estas preguntas y respuestas que hubiese pasado si el general Pancho Villa y el general Emiliano Zapata hubieran triunfado en la Revolución. Preguntas que se van a quedar sin respuesta, pero que quizás conociendo a los personajes tenemos una idea de lo que sí realmente hubiera pasado en este México y cuál sería el México que tendríamos en este momento. En las conclusiones yo tengo aquí, cosas muy interesantes realmente, lo que hablaba el doctor Felipe Ávila del Estado del Campesinado. que gracias a la Revolución existe el campesino en México. Yo digo que existe muy poco, porque el que existía y gracias a esa pequeña reforma agraria, que no fue la reforma agraria que hubiese querido el general Zapata, se fue al traste o a la quiebra, o como ustedes lo quieran llamar, con los tratados de libre comercio. Porque el campesinado mexicano no estaba en condiciones de competir con el campesinado de los Estados Unidos y Canadá, sobre todo teniendo en cuenta que la agricultura en esos países está subsidiado, y que nuestros campesinos tenían que competir en tanta desigualdad, sobre todo no solamente porque la agricultura está subsidiada en esos países, sino por lo caro de los insumos que tenían que comprar para poder producir y poder competir con estos países. Y sobre todo, cuando nunca se les dio ni un crédito por muy pequeño, que fuera mucho menos asistencia técnica. Ese es el estado del campesinado. Y terminaron vendiendo sus parcelas después de la derocación del artículo 27, o la modificación, reforma del artículo 27, que les permitió a los campesinos vender su parcela, y entonces lo dejaron desprotegido y sin trabajo y sin crédito empezaron a vender sus parcelas para irse de bracero indocumentados a los Estados Unidos. Y es así como tenemos no sé cuántos millones de mexicanos viviendo en malas condiciones y siendo explotados en los Estados Unidos. Luego, el doctor Rajano hablaba del grito de las luchas sociales en todas partes del mundo. Se escucha Zapata vive, la lucha sigue. Y la influencia de este movimiento y del pensamiento de Zapata en otras luchas. Y no vayamos muy lejos, nada más aquí tenemos la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, los movimientos sociales en El Salvador y Guatemala, los movimientos sociales en Honduras, y si nos vamos un poquito más allá, tenemos lo que ha pasado en el Cono Sur. Pues bien, el doctor Barreto nos hablaba del amor de Zapata y de las mujeres de Zapata, pues yo bendigo a esas mujeres de Zapata, porque si no hubiese sido por esas mujeres de Zapata, ni Edna ni yo estaríamos aquí en este momento. ¿Cuántas fueron? No lo sé, pero igual muy queridas todas y para mí, cada pariente que me aparece, bienvenido, bien recibido y bien querido. Yo creo que tenemos la obligación de reunir a la familia y con esa familia hacer algo, por lo menos mínimo, aunque sea mínimo, de eso que Zapata hubiese querido que hiciera su familia. Luego, la influencia de la lucha de Zapata en Jaramillo y otros, eso no se pone en duda, eso es así. Y si no hay buenas luchas guerrilleras en México, es porque no han habido los líderes, no ha habido la organización suficiente, y porque también no ha habido conciencia. Hablamos de qué vamos a hacer para cambiar México. Ya no estamos en tiempo de abocarnos en una lucha armada. Las guerras han cambiado, las armas han cambiado, y ahora creo que nos aplastaría a cualquiera que quisiera ir a, vamos a decir, en esta acción aleatoria de una revolución y de una lucha guerrillera, cuando la muerte es el menos incierto de los 20. Pero, quedan otras formas de luchar. Lo que pasa, ¿saben qué pasa? Cuando los escucho a ustedes preguntarse qué nos pasa en México, por qué nacen las organizaciones y desaparecen. porque, lo decía hace un rato, porque no tenemos conciencia, pero hay algo más importante todavía, porque hemos perdido los valores, porque hemos perdido los principios, porque nace un movimiento que se ve con fuerza y se manifiestan en las calles y decimos, bueno, vienen las luchas reivindicativas, terminan en unos pocos meses. Y terminan en unos pocos meses porque los partidos políticos, o los políticos, o politiqueros, llegan a coparlos, a utilizarlos, pero además, a comprarlos. Y si no, díganme ustedes, ¿de dónde sale tanto dinero para tanta movilización? ¿De dónde sale tanto dinero para pasarnos meses y meses en las calles de la ciudad del Distrito Federal? Sin nada más que nuestro grito reivindicativo, pero nada más que eso. y sin una lucha por organizar. A mí no me da, ninguno me da confianza, en ninguno creo. Seguimos en la misma época de los políticos en donde la gente dice, bueno, que robe, pero que brinde. Seguimos en la misma época de político pobre, es un pobre político. Entonces hay que, para no ser un pobre político, hay que enriquecerse, no importa la forma, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni a quién atropellamos, ni a quién despojamos, porque queremos ser no un pobre político, sino un político. ¿Y México? ¿Y qué pasa con el pueblo mexicano? ¿Y qué pasa con la sociedad mexicana? ¿Y qué pasa con los pobres de México y con los campesinos, que ya no tienen ni tierra, ni ejido, ya no tienen ni casa, ni trabajo? ¿Qué pasa con ellos? Tienen que seguir esperando dos cuantos años para que vuelva a haber otra revolución, pero ahora de otra manera será. Y yo no, yo quisiera que Zapata descansara en paz, como decía el doctor Rojano, pero yo tengo deseos de ir a su tumba, si es que es verdad que esos son sus retos, los que están ahí, porque tampoco lo creo. De ir a esa tumba y decirle a esos retos, a lo mejor quizás buscando un nuevo Jesús, un nuevo Mesías y decirle no descanses en mi lado, no descanses, levántate, levántate, levántate y redime a tu pueblo. Y como Cristo, con los fariseos en el templo, saca de los vinos, de las cámaras, de los senados, de las gobernaturas y de las presidencias municipales y de todos, a estos nuevos fariseos, a estos nuevos corruptos, y como Cristo le dijo a Lázaro, levántate y camina, dile a tu pueblo, caminemos juntos a cambiar el rumbo, a cambiar médico para el beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias.